El próximo capítulo de Tierra de Esperanza, ahora Adriana tendrá graves problemas, ya que Remedio ha ido a la comisaría a delatarla y ésta está dispuesto a todo. Yo sé de muy buena fuente que Adriana Espinosa, la dueña de La Soledad, está involucrada en trata de personas. Que Santos va donde Bernarda y le pide cacao, porque éste le dice a ella que hay algo dentro de él que le dice que ésta volverá a Tierra de Esperanza. Hay algo dentro de ti que me dice que sí, que sí vas a regresar. A lo que Clemente le dice a Norma, que ahora la mayoría de las cosas que pasan son a las personas que son asignadas al río. Y a lo que Norma le dice, que sí cree que su papá está al tanto de esto, pero Clemente le dice que sí. Todo lo que les pasa es porque eso asignada al río y ahí se mueven cosas muy raras. ¿Y tú crees que tu papá está enterada? A lo que Rutilio no pierde tiempo porque sabe que le están pisando los talones y una de sus fichas la tiene que mover y es que tiene que destituir a su mano derecha. A partir de este momento, quedas relevado de tu cargo. A lo que Marcos se enteró por boca de Rutilio de que él y Adriana son amantes. Y Marcos no duda un momento para ir a restregárselo a Adriana, aunque ésta se lo niega. Ya me enteré de que eres amante de Rutilio. No sé quién te haya dicho eso, pero eso es mentira. Ay, Adriana, por favor, no soy estúpido si son el uno para el otro. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro súper contenido. Hasta la próxima, amigos.